Buenos días a todos los amigos de Cuba. Mi nombre es Estefanía Bonaldi y soy el alcalde, o como dicen ustedes, la alcaldesa del municipio de Crema. Y quiero agradecer una vez más a su país y a los 52 trabajadores de la salud de la Brigada Henry Riff por el importante trabajo en nuestra comunidad. Fue una intervención que apreciamos mucho. Trajeron confianza, trajeron ayuda, trajeron mucha positividad y sentimientos de hermandad a nuestra comunidad. Nos dieron coraje, nos dieron energía y un hermoso mensaje de hermandad sin la cual los pueblos no pueden superar la adversidad. Y si a fratella no se riescono a superar la adversidad. Apreciamos mucho su trabajo. Los amamos. Hasta pronto. ¡Viva Cuba! ¡Viva Italia! ¡Viva Cuba! ¡Viva Italia!